El potasio es un nutriente esencial para las plantas incluyendo los frutales porque sin él la planta no puede completar su desarrollo Las principales funciones que cumple el potasio en la planta es ayudarla en los procesos de apertura y cierre de los estomas y todo lo que tiene que ver con las relaciones hídricas dentro de la planta y la regulación osmótica Saliendo ya de estos temas un poco científicos vamos a entrar en los puntos que nos interesan a nosotros como agricultores o como personas que cultivamos frutales en nuestras casas El potasio es un elemento muy importante en los frutales porque el potasio es el elemento que le da sabor a las frutas El potasio es un elemento que ayuda a que la fruta adquiera gran tamaño Una planta deficitaria en potasio produce frutos insípidos y frutos pequeños Entonces para nosotros tener unos deliciosos mangos debemos tener esta planta adecuadamente nutrida con potasio De lo contrario no vamos a poder disfrutar todo el esplendor que puede representar esta fruta de mangos Esta fase donde ya pasó la floración, los frutos están pequeños y en activo crecimiento Es el momento ideal para que la planta tenga el potasio disponible Decimos que el potasio debe estar disponible porque nosotros o lo aplicamos vía fertirrigación Es decir mezclada con el agua de riego o debemos aplicarlo al suelo tal vez con un mes de anticipación Para que el potasio haya tenido oportunidad de moverse en el suelo y llegar a los sitios donde se encuentran las raíces Y que éstas puedan absorberlo adecuadamente Las aplicaciones de potasio tardía van a redundar también como mencionamos en frutos pequeños y en frutos con poco sabor Entonces si queremos tener también alto contenido de sólidos solubles Eso es una cosa que a nivel industrial tiene importancia Pero podríamos hablar por ejemplo si nosotros queremos hacer jaleas de mango Queremos hacer cualquier preparado de mango procesado O sea que sea distinto a consumir la fruta fresca Y requeramos concentrar el sabor de la fruta Vamos a tener mayor cantidad de sólidos si la planta está adecuadamente nutrida con potasio El potasio llega a absorberse en algunas ocasiones en mayor cantidad que el nitrógeno En fase vegetativa debe ser mayor la cantidad de nitrógeno que de potasio O en su defecto una cantidad equivalente Por ejemplo el fertilizante triple 15, 15% de nitrógeno, 15% de fósforo y 15% de potasio Es ideal para las fases de crecimiento de un cultivo Pero ahora si estamos en la fase de fructificación tal cual como estamos ahorita Nosotros necesitamos utilizar fertilizantes que tengan mayor cantidad de potasio Por ejemplo el 12, 12, 17, raya 2 que se aplica hacia el suelo O el nitrato de potasio que es 13, 0, 43 O sea posee casi 3 veces más potasio que nitrógeno ese fertilizante El fosfato monopotásico Son otras formas de la aplicación del potasio que nos ayudan a la fructificación El potasio es soluble en el suelo Es relativamente móvil Por lo tanto no tiene las restricciones que tiene el fosfato El es un cation de carga positiva Y las arcillas Se adhiere a las arcillas en una zona que se llama zona de intercambio cationico En la zona de intercambio cationico se encuentran cationes como el potasio, el calcio, el magnesio, el zinc, el hierro Todos de carga positiva Y están en continuo equilibrio químico con el agua que forma parte del suelo En la humedad del suelo Entonces pasa al agua, se adhiere a las arcillas y así va Si las raíces absorben el potasio de la solución líquida del suelo La solución líquida del suelo reduce su contenido de potasio Y entonces de la zona de intercambio cationico el potasio pasa a la solución líquida del suelo Para que la raíz lo pueda ir absorbiendo Eso significa que nosotros el potasio podemos aplicarlo uno o dos veces en el año Y el suelo será como una alcancía para nosotros Donde podremos guardar ese potasio para que la planta lo utilice en el momento en que lo necesite Allí tenemos que hablar de lo que es la absorción activa de las raíces Las raíces son unos seres vivos que absorben los nutrientes de acuerdo a como lo va necesitando la planta Entonces puede haber mucho potasio en el suelo Pero si la raíz no lo necesita no lo absorberá Si la planta lo necesita Ella mueve sus procesos electroquímicos De tal forma que obtiene ese potasio que necesita para la nutrición de la planta Y la máxima demanda de potasio se aprecia en esta fase Cuando los frutos están creciendo Están los frutos pequeños y están creciendo Si esto venimos dentro de una semana Veremos que estos fruticos están ya muchísimo más grandes Han ido creciendo Y en la medida que tengan potasio Ellos podrán crecer con muchísima más fuerza Entonces El potasio es un elemento más versátil Tanto del nitrógeno como con el fósforo En un suelo normal, en un suelo franco El suelo ayuda como una alcancía de potasio Para suministrarlo cuando la planta lo necesita Hay que tener mucha precaución con el calcio y el magnesio El calcio y el magnesio Hablándolo en términos científicos Son antagonistas al potasio Si lo hablamos en forma coloquial Eso es como que al muchacho le demos mucho dulce El muchacho se engolosina comiendo dulces Y cuando le damos el plato de comida No lo quiere Eso quiere decir que si nosotros tenemos un suelo Que tiene mucho calcio, mucho magnesio La planta no va a absorber el potasio Porque el calcio y el magnesio Interfieren en la absorción del potasio Un correcto balance entre calcio, magnesio y potasio Es conveniente para que la planta Pueda tener una excelente nutrición en potasio Por eso en los análisis de suelo A la hora de decidir la fertilización con potasio Debemos estar muy pendientes Cómo están los niveles de calcio y magnesio Si esos niveles están altos Nosotros debemos aplicar incluso más potasio Del que recomiendan las tablas de fertilización Para el referido cultivo Indudablemente la mejor respuesta la vamos a tener Cuando apliquemos las normas DRIZ Las cuales nos dirán Si efectivamente ese calcio y ese magnesio Están bloqueando al potasio Entonces Resaltamos El potasio Ayuda a la calidad de los frutos En cuanto a tamaño Y en cuanto a sabor Y para su aplicación Debemos estar muy pendientes De los niveles de calcio Y de magnesio Los fertilizantes Que poseen Potasio Son de diversas índoles Los más utilizados Son El cloruro de potasio Y el sulfato de potasio El cloruro de potasio Básicamente Es una sal Es muy económica Tiene el conveniente De que el ión cloro En grandes cantidades Pueden entorpecer La absorción Del nitrato O incluso En algunos frutales Pueden crear problemas De toxicidad El ión sulfato Tiene la ventaja De que además De nutrir con potasio Estamos nutriendo Con azufre Que es otro componente De las proteínas De las plantas Sin embargo También Si se aplica en exceso Puede crear Problemas A la plantación Otra fuente Es el nitrato De potasio El nitrato De potasio A mi entender Es la mejor forma De fertilización Con potasio Para un frutal Estamos aplicando Nitrógeno y potasio En una proporción Muy adecuada A los requerimientos Del cultivo En la fase de frutificación Especialmente Vía fertilización Lo que limita El uso del nitrato De potasio Es el costo Ya que es uno De los fertilizantes Más costosos En el mercado Pero Si el precio De la fruta Adquiere unos niveles Razonables Es interesante Considerar El uso De ese fertilizante Como nutrición Para la planta De Se me Pasaba por alto Decirles Que el cloruro De potasio Tiene un 60% De potasio En forma De K2O Que es Óxido De potasio Tiene un 44% El sulfato De potasio De potasio En forma De K2O Y el nitrato De potasio Tiene Un 43% De potasio En forma De K2O Que es la forma En que universalmente Se acepta La expresión Del potasio A la hora De hablar Del contenido De fertilizantes Entonces Otros fertilizantes Por supuesto Las fórmulas Complejas Como el Triple 15 Que ya dijimos Que tenía 15% De nitrógeno 15% De fósforo 15% De potasio Fósforo En forma De K2O5 Y potasio En forma De K2O O podríamos Tener El 12 12 17 Raya 2 Que tiene 12% De nitrógeno 12% De fósforo 17% De potasio Y 2% De magnesio En forma De óxido De magnesio MGO Y ustedes dirán ¿Por qué aplican Magnesio Junto con potasio Si son antagonistas? Porque en algunos Suelos El magnesio Se encuentra En tan pequeñas Cantidades Que hay que Aplicarle Magnesio Para completar Su nutrición Y volvemos Otra vez A la importancia De los análisis De suelo Y los análisis De agua Para decidir Con que fertilizante Vamos a nutrir Nuestros cultivos Indudablemente Por ejemplo En esta finca Los análisis De agua Dan que el magnesio Se encuentra En unas cantidades Importantísimas Muy altas Entonces nosotros No podemos utilizar Ninguna fuente De magnesio Por ejemplo El sulfato doble De potasio Y magnesio Que tiene un 22% De potasio Un 22% De magnesio Es contraproducente Porque nos va a producir Frutos muy pequeños El 12 11 17 Raya 2 También pasaría A ser contraproducente Porque tenemos Mucho magnesio Pero si nuestro suelo Posee muy poco magnesio Ese sería un fertilizante Que además de fertilizar Con potasio Estaríamos fertilizando Con magnesio Y la respuesta Del cultivo Sería muchísimo mejor Que sean antagonistas Que peleen El calcio El potasio Y el magnesio Por la absorción De la planta No significa Que para que la planta Esté nutrida Con potasio No debemos aplicar Ni calcio Ni magnesio No Aquí lo que significa Que debemos aplicar El calcio El magnesio Y el potasio En un correcto balance Eso es como Que al niño Le demos el plato De ensalada Le demos la carne Le demos el arroz Y después le dejemos Comerse un dulce Para que tenga Una vida feliz Es igual En este caso Nosotros debemos A la planta Aportarle Un correcto balance El potasio El calcio Y el magnesio Otro punto importante Que falta mencionar Es la deficiencia De potasio Ya dijimos Que se podía presentar Frutos pequeños Y frutos con poco sabor Pero también Se presentan problemas En las hojas Más viejas Del frutal En este caso No hay una deficiencia De potasio Pero a título Ilustrativo Podemos decir Que se presenta En la parte Externa de las hojas En las hojas Más viejas Porque el potasio Al igual que el nitrógeno Se mueve en la planta A diferencia Que el fósforo Que no se mueve en la planta El potasio Se mueve muchísimo Y cuando hay Deficiencia de potasio El potasio Se mueve de las hojas A los frutos En crecimiento Y las hojas Empezarían a mostrar Esa sintomatología Esa es la deficiencia De potasio En forma visual Aunque repetimos Lo más importante Es hacer análisis foliares Para conocer Cómo está Nutricionalmente La planta Eso es igual Que un médico Puede decir Que una persona Está sufriendo Del colesterol Pero siempre Le va a mandar Hacer un análisis De laboratorio Para decidir Si sus niveles En la sangre De todos Sus nutrientes La bilirruina Y etcétera Y cualquier cantidad De cosas Se encuentran En niveles Razonables Igual Debemos ser Nosotros Los agrónomos Mandar hacer Análisis foliares Para saber Cómo está El estado Nutricional De la planta Y ver Qué tipo De correctivo Debemos realizar Bueno Sin más que decir Así concluye Otro video Más del canal De agrotecnología Tropical En esta oportunidad Hablando del potasio Como nutrientes Para la formación De los frutos De gran tamaño Y de excelente sabor Los invitamos A seguir viendo Otros videos De nuestro canal Y a suscribirse Así como Darle a la campanita Para ser informado Cada vez que subamos Un nuevo video Para ustedes Muchas gracias